Ya estamos aquí con el presidente municipal de Salamanca, con Antonio Arredondo Muñoz. Gracias antes que nada, Toño, por desplazarse hasta acá para venir a platicar. Entendemos la agenda complicada y más empezando la semana. Sí, empezando la semana, pero con mucho gusto, Arnoldo, un gusto estar aquí en tu programa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Lo bueno es que traes mucha energía, Toño, hasta para una cabalgata que me dice que este fin de semana, ¿verdad? Ahí estuvimos. Bueno, y si un tema complicado hay en Salamanca y me gustaría empezar con eso, porque ha sido el tema que ha estado constantemente en las noticias y causando gran preocupación es la contaminación, la calidad del aire, la batalla que hay que dar, porque se trata de dependencias federales, buena parte del problema, desde donde se origina este problema. Toño, ¿cómo va ese asunto? Pues fíjate que va bien, va avanzando poco a poquito, pero sí es un tema que, pues bueno, los salmantinos lo hemos venido sufriendo desde hace muchos, muchos años. Nosotros el 30 de noviembre del año pasado, creo que todavía alcancé a venir aquí cuando se presentaron de las primeras precontingencias ambientales por las partículas de PM10, es la quema de todos los procesos que hay de las industrias en Salamanca, el medio ambiente también, la quema de todos los cultivos y demás. Entonces, esto carga toda la parte de la quema de las partículas. Entonces, a nosotros se nos presentó ocho precontingencias ambientales y la más fuerte fue la última, que fue a principios de febrero, con la que fue la que alertó ya todos los ojos del gobierno del Estado, del gobierno federal, por las partículas que respirábamos de dióxido de azufre. Entonces, esto alertó… Pero esto no es producto de las quemas, ¿no? No, de hecho, nosotros íbamos prácticamente a cumplir ocho años que no teníamos ninguna precontingencia de dióxido de azufre. Entonces, pues yo no sé si recordarás que yo vine aquí contigo casi cuando entré a la presidencia municipal y desde mi segunda semana de la administración yo pedía que estuviera la instalación de una oficina de la agencia de seguridad, de la famosa ASEA. ¿Por qué? ¿Recién creada? Recién creada con la reforma energética del año pasado y que de alguna manera es importante que nosotros, pues ya por todos los procesos que vive Pemex, Comisión Federal y demás, la agencia es la única encargada de entrar a estas zonas y poder emitir y revisar qué es lo que está pasando dentro de ello. Se logró a raíz de todo lo que es el Plan Salamanca, que fue una de las… pues nosotros mandamos escritos por parte del ayuntamiento, de un servidor, entregando documentos en México, en Semarnat, etcétera, etcétera. Y prácticamente a mediados de febrero tuvimos una primera reunión con el Gobernador del Estado y con el Secretario del Medio Ambiente, aunado a todas las cabezas que dependen de la Semarnat, que es Profepa, Conagua, Cofepris, el INEC. Entonces, una serie de dependencias que son las encargadas directamente de estar revisando todo este tema y es cuando se anuncia el Plan Salamanca. Recordarás que también el Gobernador del Estado en su informe de gobierno hizo un anuncio muy particular de municipio, en específico Salamanca, y le estamos dando continuación. Hace un par de semanas tuvimos una segunda reunión de seguimiento a este Plan Salamanca, en el cual ya llevamos algunas de las ventajas. El primero, pues la instalación de la oficina directamente con personal capacitado, con expertos técnicos capacitados, por si pasa alguna contingencia o algún evento no grato, inmediatamente pueden actuar. A ver, déjame preguntarte, luego formar comisiones y formar comisiones es la mejor manera de patear el bote para adelante, de no resolver los problemas. ¿Sientes qué voluntad política, en este caso del Pemex, del CFE, para entrarle? Yo creo que faltaba esta parte, la voluntad política, sobre todo las dependencias federales. El rango de acción de un municipio llega hasta un punto, el rango de acción del Estado llega hasta otro punto. Yo multé por una quemazón que hubo, les llaman lagunas de oxidación, es donde descargan todas las aguas residuales, se prendieron cerca de 10 hectáreas dentro de las instalaciones de petróleos mexicanos, y pues todas esas emisiones, yo hice lo correspondiente a una multa de 700 mil pesos que se amparó Pemex, sigue todavía el tema legal ahí, y la semana pasada la agencia, la CEA, la Semarnat, multa con dos millones y medio de pesos a Pemex, o sea, se juntó la de 700 más la de dos millones y medio. No han dicho nada todavía, pero es también por parte de las emisiones que sacan hacia el medio ambiente. Entonces, pues de alguna manera yo creo que son puntos que te dan señales de que pues sí hay una voluntad por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, obviamente que tenemos todo el respaldo, porque también recordemos que hay pasivos ambientales fuertes y delicados. No sabemos si tuvo que ver, pero ya hubo cambio en el Instituto Estatal de Ecología. Sin estar encargado todavía de despacho Fabián, no hay una persona como titular, pero bueno, estos son temas que yo creo que tenemos que tener también, pues darle un seguimiento correcto, personas también con cierto perfil, entonces yo creo que también desde el Instituto de Ecología se va a empezar a ver también más movimiento de este tema. Entonces, pues nosotros trabajamos, estamos apoyando constantemente con Conagua, con Profepa, la Profepa está revisando las 126 empresas que tiene detectadas dentro del municipio. De hecho, la semana pasada, el jueves pasado, clausuraron dos, una empresa de agroquímicos y otra empresa que también es química, que no cumple con normas. Entonces, pues se ven acciones contundentes. Yo creo que vamos poco a poquito, el veintitantos, a finales de este mes, viene también en Basa la Manca, el secretario de Medio Ambiente, también fue uno de los compromisos que se generó la semana antepasada. Entonces, pues habla de una voluntad y de conciencia. Los planes específicos que maneja Semarnat, nada más ha habido tres. En lo que va del sexenio del presidente de la República ha habido tres. En este caso, el tercero es el de Salamanca, donde intervienen directamente para tratar o remediar los temas ambientales fuertes. ¿Ves tus soluciones a corto plazo? ¿Crees que en tu periodo de gobierno…? La vida del Plan Salamanca inició en marzo de este año y terminará, si otra cosa no pasa, en noviembre del 2018. Entonces, es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana, que se requiere dinero, también recursos, hay que pensar también en recursos, pero ya lo tiene estructurado así la Semarnat. Y obviamente, pues el apoyo del gobierno del Estado va a estar latente y lo que a nosotros nos toque hasta octubre del 2018, como administración municipal 2015-2018, pues vamos a estar de la mano. Este es un tema que yo tampoco voy a soltar, yo creo que ya no lo merecemos los salmantinos, la calidad del aire, todos los servicios, descargas al río, etcétera. Entonces, poco a poco se está tomando esto en serio. Yo creo que es un punto muy importante para seguir teniendo una buena calidad de vida dentro de Salamanca, ya no lo merecemos. El tema de la seguridad pública, Antonio. Vemos que has estado metiéndole mano a la policía, pero también has tenido reacciones. ¿Cómo está la corporación? Pues estamos trabajando, digo, hay como en todos lados sucesos no gratos, temas delicados dentro del municipio de Salamanca. En los últimos meses también hemos tenido algunas actividades, algunos plantones también por policías. Estamos trabajando con ellos. La semana pasada también firmé el convenio de Fortaseg. ¿Es reacción a medidas de depuración? Pues no sé. Lo que te puedo decir es que ya estamos, ahora sí que como armaditos, empezando a trabajar bien, bien, bien. También el apoyo, que yo lo dije desde campaña, también es la dignificación del policía. Estamos trabajando en mejorar sus condiciones de salario, sus condiciones laborales, obviamente también, el equipamiento que también la semana pasada firmamos, como te decía, el convenio del Fortaseg. Entonces, también esperar los recursos que se bajen para también empezar a movernos en este sentido. Hemos estado platicando con los policías, con los medios, las reuniones periódicas también de trabajo y yo lo he externado. Hay algunos policías que se dan de baja por ellos mismos, otros que nosotros también tenemos que proceder conforme al reglamento, conforme a los procesos internos que se tienen que tener, como los exámenes de control y confianza. Y pues en este sentido también estamos trabajando, reforzando la academia municipal, que también nos hacen falta policías. Entonces, hay foros donde nosotros vamos, invitamos a la gente, a los chavos, los que se quieren meter a la academia policíaca, pues son bienvenidos. Entonces, pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, no parando, es un tema delicado, de hecho es el tema número uno que tenemos ahorita delicado y que nosotros no vamos a bajar la guardia en este sentido. ¿Te sigue pegando fuerte el tema del robo de combustibles? Digo, sucesa ahí el centro neurálgico. Es un tema natural, tenemos una refinería, tenemos las líneas directas de los ductos, hay municipios también que alrededor repercuten en este sentido y ahí nosotros trabajamos de manera coordinada con las personas de la federación, en este caso, pues con Petróleos Mexicanos, con el Ejército Mexicano, que son los que atienden directamente este tema. Entonces, pues ahí sí también es como el tema ambiental, tenemos nosotros un rango de acción al cual hasta aquí podemos llegar, nosotros trabajamos en temas de prevención, de coordinación con las autoridades estatales y federales y pues nosotros como Salamanga no nos podemos librar por un tema del robo de combustible. La palabra huachicol es originaria de Salamanca. Es prácticamente de ahí. Entonces, pues nosotros estamos atentos, atentos a este tipo de situaciones. En otras cuestiones, ¿cómo vas con años complicados en materia de presupuesto, recortes federales importantes? ¿Cómo va la administración en ese sentido? Fíjate que a finales del año pasado, yo medio turbio el panorama, precisamente por lo que se venía para este año en materia económica, todos los recortes presupuestales alrededor de Pemex, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Pero la reconfiguración que se anunció en noviembre del año pasado, creo que va en serio porque hay movimientos, llega gente, Salamanca pues se ve una dinámica económica también diferente, muy fuerte, pero el año pasado yo sí sentía que iba a estar medio complicado. Creo que se está abriendo un poquito el panorama. La semana pasada también hubiese un anuncio el gobernador del estado del programa Impulso Social. Salamanca tiene una cierta cantidad ya identificada, autorizada, para los 18 polígonos de zonas de atención. ¿Es mitad y mitad? Es peso a peso. Ahí es peso a peso. Entonces, en la próxima sesión de ayuntamiento nosotros vamos a presentar el plan de obra pública, ya lo que se pretende hacer, las que le pegan a la zona Impulso, que es donde queremos estar aplicando la mayor parte de los recursos. Recordemos que esta es una estrategia donde interviene la federación, el estado y los municipios. ¿Cuántas zonas hay ahí? Se llama el gobernador Transversal, son otras universales. Estas que se las ha dado en llamar zonas Impulso. 18. Son 18 polígonos que son los plenamente identificados también de pobreza extrema, de temas delicados, de robos, de delincuencia. Entonces, pues, es donde tenemos que actuar, pues, desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal y obviamente el gobierno municipal, ahora sí meterle toda la carne al asador, ayudar a la gente que está ahí. ¿Tua línea es tu estrategia un poco más? Sí, completamente. Es que todo viene, o sea, todos los planes de gobierno que autorizamos en el ayuntamiento, todos los alcaldes, va alineado al plan de gobierno y al plan de gobierno estatal y al plan de gobierno federal. Entonces, ahora sí que todo va conjuntamente, pues, trabajándose. Porque, pues, antes era muy común que yo le invierto acá y ahora tú acá y cada quien disperso. Entonces, pues, ahora la intención es que todos vayamos de la mano. Yo así lo entiendo y me queda claro que es una estrategia buena. Al priorizar el desarrollo social, ¿es posible que no veamos grandes obras de infraestructura en estos tres años? Así es. O dos años y fracción. Van trabajando los programas normales, más aparte este anuncio del gobernador de Impulso Social. Son programas, pues, sí diferentes. Digo, la dinámica de los programas estatales, federales sigue. Esto es muy especial, que es en el que se está prácticamente ubicando toda la parte del área estratégica. Entonces, yo veo que, pues, esto va a ayudar muchísimo. Yo creo que en Salamanca, pues, también tenemos pobreza, tenemos falta de rehabilitación de los caminos rurales. Tenemos, me atreveré a decir que, pues, de los caminos más delicados, más con mucha necesidad de atenderles. El agua, el tema de agua potable, perdón, drenaje, las electrificaciones, pavimentación. Las obras de infraestructura, pues, faltan mucho todavía en Salamanca. Nosotros tenemos más de 156 comunidades, son más de 200 colonias dentro del municipio. Entonces, pues, no es cualquier cosa. Estamos ya con un municipio de cerca de 300 mil habitantes. Entonces, pues, la derrame económica que también está llegando, la atención que también tenemos que estar poniendo, pues, no es solamente al centro, sino a las comunidades rurales. ¿Tu ayuntamiento cómo va la política? Menos debates que la pasada administración. Fíjate que va bien con los detalles normales, los detalles naturales. Yo no me puedo quejar, traemos bien puesta el tema de la camiseta por Salamanca, de que, pues, nosotros venimos a trabajar. Es un movimiento muy plural. Muy plural. En cuanto a representación de fuerzas. Sí, hay regidores del PAN, del PRI, del Verde Ecologista, de Morena, de Nueva Alianza también. Entonces, pues, está muy plural. Pero hemos venido trabajando bien, hemos venido trabajando bien de la mano, repito, con los detalles naturales, sumándonos a estos temas fuertes, como es el tema ambiental. Ahora que se venga todo el tema de obra pública, de infraestructura, que, pues, también tenemos que manejarlo con mucha cautela, que sepan precisamente hacia dónde van los recursos, la transparencia de esto. Yo soy un convencido de que tenemos que hacer bien las cosas. Y, en este sentido, pues, los regidores siento un ánimo muy bueno, muy positivo. Y, en general, yo creo que, pues, apenas llevamos 13 sesiones de ayuntamiento, nos faltan cerca de 80. Entonces, pues, yo creo que todavía falta mucho debate y pláticas. Tu relación con Miguel Márquez, ¿no eras de su equipo? Hay que acordarnos que alguien de su equipo compitió contigo, ¿no? Pues, va bien. Yo creo que el gobernador es respetuoso también con todas las autoridades nuevas que llegaron. He tenido mucho contacto con él, con su equipo, con los secretarios de Estado, al cual, pues, también les agradezco. Yo ahorita, pues, como hablábamos de un año complicado, pues, también tengo que acercarme con todas las personas, jalar recursos, no es nada más Toño Redondo, la presidencia, los salmantinos que también traigo detrás y, pues, que tengo que darles yo resultados. Entonces, el gobernador ha sido un aliado con Salamanca, me queda claro, y le ha apostado y yo creo que es el primero, pues, también convencido del tema ambiental que también tenemos nosotros y, pues, me ha ayudado. No, yo he participado con él, me han invitado, a las reuniones de seguimiento en México con el secretario Paquiano. Entonces, pues, esto habla de un compromiso que tiene el gobernador con todo el Estado y, obviamente, pues, con Salamanca, ¿no? Que, pues, yo estoy más que agradecido y, pues, a seguir trabajando, a seguir trabajando. ¿Traes muchas tarjetas? ¿Se nos queda algo en el tintero? No, es todo el tema del plan, prácticamente lo que platicamos ahorita es como que lo que traemos. Perfecto. Muchas gracias, Toño. Gracias, Antonio. Por darnos a conocer qué está pasando en Salamanca. Muchas gracias. El punto de vista de la autoridad, que siempre es importante. Y, bueno, ahí va Salamanca caminando, sin mucho ruido hasta este momento. Ahí vamos. Salvo esos paros de policías que dices que ya están más tranquilos. Ah, es correcto. Muy bien. Yo le agradezco mucho la presencia. Está aquí Antonio Arredondo Muñoz, presidente municipal de Salamanca. Hacemos una pausa. Vamos a hablar de seguridad. Está aquí el Observatorio Ciudadano de León.